¿Afanar? ¿Cómo que aguanando a la Gladys? Es que ustedes no saben. Afanando, conociendo, lo que sea. A ti no tiene por qué importarte porque tú ya no estás con ella, ¿ya? Claro, claro, tú estás con mi hermana. Y ella es la empleada de Miguel Inglacio. Sí, y nadie más tiene por qué meterse. Sobre todo las que salen con millonarios. ¡Qué horrible! Los microbuseros afanando a la empleada. Y peleándose del guachimán. Qué bajo ha caído las lomas. ¿En qué se ha convertido? Vámonosito, esto ya no es divertido. Sí, sí, sí. Vámonos nomás, vámonos a trabajar. Porque como yo no soy millonario, tengo que ir a trabajar. Yo tampoco soy millonario, por eso soy guachimán. ¿Y tú por qué gritas? Ah, porque está de moda, parece. Qué ordinarios. ¿Cómo se nota que no entienden nada? Yo mejor me voy al parque a correr y a contarle el primero que se me cruce mi vida. Y malentendidos. Bebé, ya, Tito, vamos, Chimero, vamos, vamos. Ah, eh, sí, anda yendo tú nomás yo te alcanzo. ¿Cómo? Es que estoy mal del estómago, compadre. Y yo te alcanzo en la segunda vuelta. Bueno, qué bueno, compadre, ya, ya te espero. Tito, Tito, hay una madre satora en la caseta de Juelex. ¿Qué cosa? Mi juicina no tiene baño. No, 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 en serio, va fuerte la cosa, así que yo te alcanzo, ¿eh? Ya, ya, no te demores, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Este parque cómo se me ha aliado? Ahora hay por indeseable. Oye, ¿y por qué mejor no te vas a correr a la casa de tu novia? Seguramente su jardín es más grande que este parque. ¿A ti qué te importa, marginal? Sí, pues, no me importa. ¿Y sabes algo? Estoy harto de las mujeres que solo se fijan en la plata. ¿Ya? Buena santa cólera que me dan ganas de decirte que... que el millonario no existe. ¿Ah, no? Eh, digo, ¿y a mí qué me importa? Así es. Cuando estoy con cólera digo cosas para molestar. Y estaba con cólera porque Raúl está con Charo y por eso me inventé el millonario. Que entonces nada de nada. Eh, ¿qué quiero decir? Seguramente tú vives un caos y estarás sola. Sí, estoy sola porque yo quiero y porque me gusta estar sola. Y si estoy con alguien, Raúl me corta la pensión. No me interesa tu vida, ¿eh? A mí tampoco me interesa contártela. Ya perdí mucho tiempo contigo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Todo como antes? Sí, como antes. Como antes. Odiándonos. No te soporto. Lárgate. Yo voy a correr por allá y no quiero cruzarme contigo. Sí, y yo voy a irme para allá, lejos de ti. ¿Eres un marginal, un ordinario? Y tú, una pituca mantenida loca. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!